De un tiempo acá se convirtieron en los consentidos de los ruedos. Van sembrando el terror a su paso por todos los rincones. Ahora sí, agárrense guerreros del Pacífico. Poncho Becerra contesta. Agárrate Juanito Villegas, porque te llevo puro jinetón del bueno. El sábado 27 de mayo, 6 de la tarde en La Reina del Jaripeo. Plaza de Toros, Gustavo Flores García de la Huerta. Se vivirá una topada de cinco ganaderías de Jalisco. Y traen lo mejor. Rancho El Esterillo de Gerardo González. Los arrolladores del Rancho El Tamarindo del médico veterinario Nacho Navarro. La invasión americana de ganadera Begutierrez del Compa Joel. Rancho La Esperanza de Reudel Madrigal. Y Rancho El Noble del señorón Arturo Sánchez de Melaque. De Colima los más fuertes y violentos del Rancho San Diego. Los enterradores de Juan Villegas. Aguas que viene cargado de infernales toros americanos y nacionales. Poca Panda ELG. Primeros boletos de preventa, 50 pesitos. Reventa normal, 70 y en taquilla un poquito más. Niños gratis de 7 a 8. Invita manos y voces unidas por La Huerta. 27 de mayo en La Reina del Jaripeo. Venta de boletos en Farmacia San Francisco. Enfrentamiento de cinco ganaderías de Jalisco para los enterradores de Juan Villegas de Colima. Vive la adrenalina del jaripeo en La Huerta. Viperos en Farmacia San functioning. Venta de boletos en La Huerta. Estamos conmigo en Rapaz. Venta de retraso. Gracias por ver el video